El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, dijo que pedirá al gobierno federal la intervención de la PGR para esclarecer el caso de los policías estatales, y un socorrista de la Cruz Roja asesinados en el municipio de Taxco de Alarcón, donde además hubo nueve heridos, porque el caso rebasa la capacidad de atención estatal. Confirmó que se tiene identificados a los asesinos, y dijo que los agresores son los mismos que privaron de la vida a dos sacerdotes en el mes de febrero cerca de Juliantla, sobre los que existen órdenes de aprehensión. Justicia matan a tres policías y un paramédico en emboscada, en Guerrero sin embargo, el mandatario reconoció que este grupo supera la capacidad de acción de las fuerzas estatales y por ello llamó a la Federación, para que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, intervenga y haga las detenciones. La Fiscalía está trabajando de manera ágil. Hubo muchos testigos que verificaron cómo entraron, que vieron qué tipo de personas eran, cómo iban vestidos, qué edades aproximadamente tenían, todos eran muy jóvenes. Como se ha dicho en varios medios Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero Estos son líderes de un grupo delincuencial que opera en el municipio de Taxco, sin embargo, no quiso revelar si son miembros de un grupo delictivo que opera entre Guerrero y Michoacán. Espero que este asunto camine y que, por supuesto, se pueda organizar toda una operatividad, teniendo en las manos también las nuevas órdenes de aprehensión, y con la ayuda también del ASEIDO, porque este es un asunto que no solamente tiene que quedarse aquí, es un asunto que rebasa por supuesto los límites de la operatividad local. Señalo que existe una gran indignación por este acontecimiento en que se vio involucrada la Cruz Roja, pero también hay una gran indignación por la muerte de los tres policías. Los tres policías tienen familia y fueron privados de su vida de una manera cobarde, alevosa, ventajosa y de además de una manera verdaderamente cruel. Gobierno estatal ausente ahí se le cuestionó el hecho de que a pesar de la indignación que causa la muerte de policías, el gobierno estatal no ha cumplido con sus obligaciones patronales con elementos que han sido asesinados, muestra de ello es que en mayo asesinaron un grupo de elementos en Cihuatanejo, y hasta el momento no se les pagan sus seguros, ni se les entregan las pensiones a sus deudos, ni las becas a sus hijos, a ello respondió precisamente el día de mañana se va a resolver todo eso, de un problema de la aseguradora se va a resolver, mañana mismo. Finalmente indicó que este mismo martes estará en la Ciudad de México presentando una solicitud a la PGR para que traiga el caso, puesto que se trata de un grupo de la delincuencia organizada quien cometió el multihomicidio. La masacre suena un estruendo como subir a una tormenta, hay una situación de crisis y pánico, un piso de forma cuadricular con colores azul y verde se tiñe de rojo sangre de un paramédico de la Cruz Roja mientras el llanto de una niña colapsa en la violenta escena, son los momentos durante la masacre en San Juan Tenería, Taxco el pasado domingo. De acuerdo con información preliminar, policías estatales resguardaban a los brigadistas, cuando llegó un comando con al menos 20 hombres armados vestidos de militares y los agredieron.